Muy buenas a todos, soy el de Thurgo, estamos aquí un día más en Ringworld. Estamos probando las nuevas ideologías. De momento estamos preparando el asentamiento, lo básico. Vamos a poner un poco de luz, ¿dónde está aquí? ¿Qué? ¿Qué es lo de Perlantuna? ¡Coño, las antorchas! ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es para los de la noche. Vamos a acelerar esto un poco. Madera y acero. Vamos a ir cosechando, va a tener comida. ¡Gracias! Se ha levantado con ganas de trabajar. Mobiliario... Taureta. ¿Han cambiado el diseño? Claro, no tenemos ninguno que investigue. Me da la impresión... No. Este lo he estado cultivando. Ok, para que entonces despiezar. Lo ponemos a hacer siempre. Cocina sencilla. Hacer siempre. Ahora hay que... El grado antiguo. Pasar por ahí. Primero... Cuidados... Bien. 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 Casi... Bien. Bien. No me deja coger todo el muro de acero. Vamos a ver... Bien. 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 Hay que construir. Estela grande de Pizarro. Ah, esto es acero. Ah, esto es acero. Necesitamos defensas. Joder, barricada de plata. Música Hay una animación nueva aquí. Ah, vale, hemos matado a las de esto pero no las hemos traído aquí. Vale, me ha mareado. En esta área le vamos a decir que nos traiga materia podrida, no, fresca. Los cadáveres. Vamos a ver. Vale, y ahora otro vertedero. Para las rocas. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Ah, aquí corre la vida tranquilamente. Nos atacan. Se requiere de un corral. Animales, asignar. Fauna, investigación, misiones, mundo. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. No estamos pagados hasta las medicinas en tantas manchorradas. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. No, 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 no... Ah, que lo ha mordido encima. Vamos a curarlo. A ver si infectará. Vamos a recolectar las hierbas medicinales. Vamos a empezar a talar árboles. De estos, por si hay un incendio, no lo tomo por culo. 2. 1. Vamos a mover todo esto hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí abajo el... Sí, vamos a mover la cocina a tenerla más cerca de aquí. Pero luego aquí va a haber un almacén. Vamos a cancelar esto. Vamos a hacer aquí el muro. Vamos a hacer un salón en condiciones. El salón va a ser esto, todo esto. Ahora instalamos todo aquí. Vamos a ver. Copiamos los ajustes. Esto viene aquí ahora. Esto fuera. Vamos a ver. 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 Parragones de... Esclavos. Vamos a recolectar las frambuesas. Alguien pasa por aquí. ¿Cómo nos vamos a llamar? Nardos. Nardos. No. No. Nudistas. Caníbales. ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Cómo se va a llamar esto? No. 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 Los llevamos eso. Sí. Ahí llevamos ropa. Hay que quitarles la ropa. ¡Gracias! Vamos a hacer los suelos también. De madera. Vamos a ir destruyendo esto. A doble puerta la pongo para las temperaturas, porque esto luego va a ser un gran congelador en el futuro. Entonces, doble puerta la temperatura varía menos. ¡Qué raro! No nos ataquen ni nada. Trabajo, animales... Tiene cuatro de promedio. Vamos a cazar. ¡Gracias! 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 Aquí viene. ¡Gracias! 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 ¿Esto no lleva arma ni nada o qué? ¡Ah, no! ¡Que este no es violento! Esto no sé qué es Una moto Masoquista, enfermiza, caníbal Mira, este nos vendría bien Vamos a ver si lo capturamos Joder, le hemos sacado un ojo Cosas que pasan Y lo vamos a dejar por aquí con Oulour Lera Lo vamos a tomar de prisionero Si os ha gustado, suscribiros, dadle al like Nos vemos en el siguiente